¿Cómo lo es San Luis? Una propuesta del señor gobernador actual, el doctor Américo Villarreal, es que Tamaulipas y Ciudad Victoria en específico fuera a desarrollar una actividad logística de un recinto fiscalizado. San Luis ya lo es, San Luis ya lo tiene, entonces pues también venimos a conocer el modelo, venimos a investigar o indagar un poco sobre el tema y por supuesto, ¿por qué no? También mostrar la parte importante que tiene Ciudad Victoria y Tamaulipas como un estado fronterizo, como un estado con una dinámica distinta a los estados del centro. Un gusto de estar aquí, también muy agradecidos con el alcalde Galindo por la invitación, por esta activación, nos llevamos un gran compromiso de activarlo en Ciudad Victoria y en el estado de Tamaulipas.